Esto es espectacular, la verdad que 1.500 inscriptos, una cosa así, todo impecable, todo salió muy bien, así que la verdad que muy contento, la organización impecable. Bueno, has acompañado siempre esta iniciativa, has estado siempre, ¿no va a ser nuevo? Por supuesto que no, no va a cambiar nada, esto sigue igual, este fue el primer año de 21 kilómetros y el año que viene seguimos con los 21 kilómetros, sin lugar a duda. Así que esto va a seguir creciendo y queremos que siga creciendo así. Bueno, es importante porque también la gente respondió a la de 21 kilómetros y eso es bueno. No, totalmente, totalmente, muchísima gente inscripta a 21 kilómetros, es un desafío importantísimo hacer 21 kilómetros, inclusive mucha gente de la zona, muchos chicos jóvenes y no tan jóvenes que participaron, que está muy bueno porque esto la gente lo ve, se entrena y van participando, bueno, y gente, la persona que ganó de Buenos Aires, queremos que siga creciendo y que siga viniendo a visitarnos gente de todo el país y es muy bueno esto. No dejamos de lado a aquellos que compitieron en los 4 kilómetros, los que hicieron en la caminata, aquellos que hicieron los 10 kilómetros, ¿todos participaron de la misma manera? Todos participaron, todos hicieron el esfuerzo y la verdad que una fiesta de la familia sobre todo, que esto es lo más importante, que es lo que siempre apuntamos en nuestro parque, en nuestro departamento de Junín, que siempre sea una fiesta de la familia, que estamos rodeados de chicos, de gente mayor, de todo el mundo, queremos que participe en todo esto, que es lo importante. Creo que lo más importante de todo, más allá de la parte deportiva, que es fundamental, pero también que la familia esté presente, creo que es lo más lindo que nos puede pasar. ¿Qué te sorprende de todo esto? La participación de la gente, vemos la cantidad de gente que hay y la verdad que es muy lindo, no solamente la que corrió, sino la gente que viene a mirar, la gente que viene a acompañar, que estén acá, que hoy no hace calor, no es una gran noche, está bueno para correr, pero no para estar, y esto está lleno de gente participando, disfrutando de nuestro parque, disfrutando de la tranquilidad que tenemos en esto, que es lo más importante.